Mientras vamos a hacer invadio o no, vamos a mirar la habilidad de Boliviar. Boliviar obtiene un 8% de velocidad de movimiento que se duplica hasta 16 hacia campeón enemigo durante 4 segundos. Inflige 70 daños físicos. Eso es muchísimo, tío. Estáis todos aquí, ¿verdad? Claro, estáis todos aquí. No sé, aquí... Es que esto, no sé yo hasta qué punto... Este está muerto. Bueno, tú te vas a tu casa, campeón, y tú me gustaría que murieras, la verdad. Bueno. A esta gente han querido buscar oro y han salido un poquito trasquilados. ¿Vosotros sois conscientes de lo que ha acabado de ocurrir aquí, verdad? Bueno. Esto significa que te voy a reventar. Que como te coge te voy a reventar. Literal, vamos a reventarle. No llego, ¿verdad? Qué lástima, tío. ¿O sí? Cuidado. Toma, en la cara. Lo bueno de esto... Que hemos conseguido, pero literalmente hemos conseguido... Esto, mira. Cuidado. Bueno, hemos conseguido prácticamente... Cuidado. Uy, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Hostia, estoy muerto. Uy, qué bueno. Y me sacó la asistencia. Bueno, señores. Bueno, no sé qué deciros, la verdad. Después de haber visto esto. Uy, 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 muero. ¿Pero esto qué es? ¿Tú qué haces? Me voy, me voy, me voy. Tío, pero esta partida... Esto es muy loco. ¿Esta partida está siendo surrealista? ¿Esto qué es, tío? Voy a esperarme un poco. Es que mira, prefiero esperarme, la verdad. No por nada, sino porque me voy a meter una bota de velocidad de movimiento. Y vamos a ir corriendo para allá. Nada más que podamos, vamos corriendo. Venga, 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 venga. Vamos a correr, correr, correr. No podemos perder más tiempo. Vamos a ver, tío. Es que hemos hecho cuatro asistencias. Literalmente cuatro asistencias. ¿Qué nos ha sacado este? ¿Nueve minions? Eso qué mierda es. Tengo yo más oro que tú. Bueno. No creo que perdamos mucho más. Hemos matado a bastante gente, ¿eh? Bastante, bastante, bastante. A lo mejor, si no hubiésemos mejorado la Q, hubiese sido más rentable que la W. Vamos. Hola, amiga, ¿qué tal estás? Usted está todo bien en casa, ¿verdad? Bueno. No pasa nada, señora. Si nos quiere que hablemos, no hablemos. No pasa nada. Yo soy un tío muy simpático. Soy buena gente. No quiero tener problema con nadie, la verdad. Pero, si usted quiere un poquito de que le reviente la cabeza, se la reviento. Habéis visto. Q, W, combo Bolivar, reventado. Aparte, su pasiva, que ataca. Mira. Estáis viendo. Vosotros estáis viendo esto, ¿verdad? Espera, vamos a ver. Esta tía es muy pesada. Y lo que va a querer es un poquito de... ¿Bailamos un poco con ella? A ver si quiere bailar. A ver si es chímida o no. Una copita y somos más dos chímidos. Bueno. Tú te vas a comer esto. ¿Vale, señora? Tú te vas a comer esto y me gustaría morir. Que muriera. Simplemente. Cuidado. Bueno. Yo no quiero más problemas. Ahora. Yo no quiero problema. Que los problemas amargan. Hostia, vaya hostia. Te acaba de comer mi niña. Qué pena que no tenga R. Qué pena. Qué pena. Qué pena. Porque es que hubiese muerto, la verdad. Estás perdiendo muchos minions, ¿eh? Uy, uy, uy. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a tanquear un poquito de daño. Tampoco tanto. Si se acerca ahora mismo... Estoy jodido, ¿eh? Os lo digo. De corazón. Ay. Eso es lo que hay que evitar. Que se le cargue el tema de la pasiva esa. Que sometes una hostia como pan. Tengo el prender. Tengo el prender. ¿Se lo come? Ni de coña, ¿verdad? Bueno. Toma. Yo no quiero problemas, hermano. Yo no quiero problemas contigo. No, no quiero, no quiero problemas. De verdad. No quiero, no quiero, no quiero. Déjame, déjame, déjame. Uy, 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 uy. Es que no tiene maná tampoco. Esta cerdilla no tiene maná. Al no tener maná. Esto se lo va a comer, ¿verdad? Bueno, por lo menos farmeamos. Ni tan mal. Vamos a quedarnos aquí un poquito a la expectativa. Tengo Q. ¿Se habrá ido? ¿Se ha ido? ¿Te has ido? No. Bueno, no pasa nada. Si me puede ayudar. Estoy diciendo que me ayude. Más que nada porque ha perdido mucho farmeo. Vamos, ha perdido el rival. Quiero que me ayude, la verdad. Pa' puchar más que nada esta torre. Me gustaría tirarla. No sé tú, usted como... Uf, nada, nada, nada. Olvídate, olvídate, olvídate. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Nos vamos, nos vamos corriendo. Ha tirado... ¿Qué está jugando? Ha metido un poco de posibilidad, ¿verdad? Ni tan mal. Nosotros, el tirón, lo que vamos a hacer es, nos vamos a meter un brillo. Me voy a meter hasta un poco de poción porque nos va a venir bastante bien. Estoy metiendo las pociones por el tema de que estoy jugando con el anillo este de... El anillo de Doran de poder de habilidad. No con el escudo de Doran. Entonces, por eso me he metido un poco de pociones. Ojito tiene nivel 6. Tiene más nivel que nosotros. Lleva dos minions más. Aún así, nosotros tenemos más oro. Eso hay que tener algo muy en cuenta. Hay que tener eso muy en cuenta. Tengo la Q. Habéis dicho con la Q lo que corremos. Corremos una barbaridad, os lo puedo asegurar. ¿Puedo farmear aquí? ¿Puedo meter una...? ¡Uh, qué buena! Bueno. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Voy a tanquearme en todo el daño yo. No es que no me conviene. Aquí me conviene más hacer esto, la verdad. Bueno, hostia, te acaba de llevar. Usted lo sabe. Me voy para atrás. Perfecto. Esa habilidad no... Tampoco... Pega mucho y tiene nivel 6, ¿eh? Cuidado. Que pega muchísimo. No hay que confiarse, ¿eh? Cuidado. Vamos a curarnos. Vamos a echarlo para atrás. Perfecto. Cuidado. Cuidado que lo puede matar, ¿eh? No tengo manada. Vamos a poner que baila un poco. Tengo la R, ¿eh? Cuidado. Ay, amiga. Que te haga coraje eso, ¿eh? Que me ponga a bailar contigo, ¿eh? Esto te lo vas a comer. Bueno, te he hecho daño. Perfecto. Me sirve. Voy a tirar otra, ¿eh? Más que nada para farmear esto. Cuidado. Uf. Cuidado, ¿eh? Estoy muy tocado. Estoy tocadísimo, tío. Cuidado. Me farmeo gordeta, que es lo que me interesa, la verdad. También hemos hecho. Recuperamos vida a la vez que metemos hostias. Eso viene fantástico. Perfecto. Vámonos ya, ¿no? Ya sí nos tenemos que ir. Bueno, nos falta 750 de oro. Aún así nos falta oro, ¿eh? No es mejor vaqueo de la historia, la verdad. Pero vamos a vender esto y vamos a vender esto. Ya con esto vamos bien, ¿eh? Vamos corriendo. Tiene 42 minions. Se está recuperando vida por segundo. Tiene un poco de probabilidad, tiene un poco de movimiento. Abajo, ¿cómo va, tío? Bot estamos ganándolo. Medio estamos perdiéndolo. Y todo está en empatos, realmente. Me gustaría que Diana ayudara un poco abajo. Porque yo, más o menos, aquí, la verdad que me puedo, puedo, más o menos, luchar. Bueno, yo no creo problema, amiga. Lo bueno que tengo es que la Q te aturde una barbaridad. Te deja medio, te revienta, literal. Te revienta. Perfecto, esto es farmeado. Yo me voy a quedar aquí, tranquilo, sin problema. La han intentado Diana gankear, la verdad. No sé hasta qué punto eso nos va a venir bien, la verdad. Hubiese prefirido que se hubiese quedado en línea. Vamos a dejar un pink aquí. Y te voy a ayudar, mi pana. Vamos a dejar esto aquí. Si le podemos quitar... Si podemos tanquear nosotros el daño mejor, la verdad. Prefiero que me ataque a mí antes que le ataque a ella. Pero bueno. Perfecto. Se ha hecho el heraldo. Y vamos corriendo. No sé dónde lo va a querer tirar, la verdad. Tiene nivel 8. Aún así nosotros tenemos más objeto que ella. Tú vas a morir, ¿verdad? Bueno, tú tú vas a morir. He tenido que tirar hasta el flash. Pero bueno. Ni tan mal. Por lo menos hemos... Hemos asegurado la kill. Ni tan mal, ni tan mal. Hecho, vamos a farmearlo súper rápido. En un pli. Mira, papá, papá. No tengo maná. Pero bueno. Vamos a atacar lo más rápido posible. ¿Cuánto? 50 de maná, ¿no? Vale. Bueno, con 50 de maná podemos literalmente salir por patas. Aquí me conviene más, creo yo, que quitar el tema de la presión de minion, tío. Quitamos esto. Perfecto. Y a 8 contra el muro. Yo creo que una plaquita y media así nos podemos llevar. ¿Puedo? ¿Me la puedo llevar sin problema? Perfecto, tío. Qué bien. Bueno, ahora usamos la Q para correr. Y ya está. ¿Qué objeto lleva...? Ha metido botas blindadas, ¿vale? Te metes botas blindadas. Yo creo que voy a tener que hacer lo mismo. Voy a meter el desgarrado divino. Y después del desgarrado divino vamos a meter también una botita que yo creo que nos va a venir bastante bien. Vamos. Nos va a venir fantástico. Simplemente más que nada lo voy a hacer por la cantidad de daño físico que quita. Aquí me van a presionar entre los dos, ¿verdad? Este también está jugando armadura blindada. Todos están jugando armadura blindada. Daño físico. Daño físico. Sí me conviene. Me gustaría... Me ayudaran un poco. Pero no, creo que tampoco haga mucha falta, tío. Diana debería de ayudar. Diana... Esto está jodido, ¿eh? Cuidado. Vamos a echarlo para atrás. Me gustaría que Diana ayudara en medio, tío. Esto te lo vas a comer. Perfecto. Ni tan mal. Uf. Me ha tirado todo. Me ha tirado la R. No me lo puedo creer. Es hasta qué punto te va a venir esto rentable, la verdad. Por eso te lo decía. Toma, te aturde. Y hostia. Mira tú qué hostia que me está ahí. Y no tengo la R. No tengo, no tengo la R. Vamos a presionar aquí. Tiramos esto. Tiramos esto. Uf. No tengo vida, ¿eh? Voy corriendo. Vámonos corriendo. Echamos para atrás. Me vamos a meter las botas. Metemos la botita blindada. Vamos a ir corriendo de nuevo para la línea. Vamos corriendo. Va bastante bien, bastante bien la partida. Aquí debería haber de morir, ¿no? Buena, buena R. Muy buena R, la verdad. Nosotros vamos corriendo, corriendo. Bueno, ya tenemos bastante velocidad de movimiento. Y la partida está muy, muy igualada por arriba, ¿eh? Con la Q ya corremos una barbaridad. Mira el movimiento que nos da. Nos da 24% de movimientos. Muchísimo, tío. Cuidado. Echamos un puro para atrás. Mejoramos la Q. Perfecto. Yo creo que ya le vamos a hacer un buen link, ¿eh? Literal. Esto. Me gustaría tirarle la E a la B que le tiro la R, tío. Vamos a ver qué podemos hacerle, ¿vale? Tranquilo. Vamos a esperar un poco. Bueno. Vaya hostia, está llevando. Buah. Ha perdido un montón de daño. Uf. Vaya hostia, ¿eh? Cuidado. Uy. Uy, a lo justo, vamos. A lo justo, justo, justo. Un momento, entonces. La coraza esta. Metemos la coraza. Metemos. Que nos da 300 de vida. 45 de madura. Y 5% de velocidad de movimiento. Se mueve muchísimo, tío. Yo creo que tenemos que haber esperado mejor un poquito más. Para verla intentar matar. Pero bueno. Al final hemos conseguido nosotros matarla antes que ella. Así que. Nos hemos llevado literalmente el oro nosotros. Vamos corriendo para arriba. Vamos a tirar la torre. Que va a caer en 0,2, la verdad. Y el Draven aquí abajo. Debería de poder fácil, fácilmente con el John, ¿no? Creo que sí. Aquí arriba. Cuidado, no me voy corriendo. Tiramos una E aquí. Vamos a puchar un poco, sobre todo esta parte de aquí arriba. Yo creo que lo mejor es dejar ahora mismo que... Que nos presione, ¿no? Vamos a dejarla E aquí para farmear todo lo que podamos. O en farmeo. Y ahora, nada más que tenga la R, yo creo que le podemos hacer un moline. Literal. Cuidado. ¿Qué objetos tiene? Creo que se va a meter el clarieta, ¿no? Diría yo. Yo creo que sí. Vamos, tiene un objeto bastante bueno para ella. Más que una boca va full AP. Perfecto. No, no. Voy a perder el minion aquí. Qué pena, tío. ¿Puedo? Sí, ¿verdad? ¿Puedo? ¿No morir? Uy, amiga. Está muerta. Buena. Buenísima. Hemos usado el flash, pero bueno. Al final hemos conseguido la kill bastante sencillota, la verdad. Oh, se ha muerto. Se ha muerto. Ah. Bueno, de todos modos, vamos a meternos la coraza. Aquí deberían de haberse hecho el naso, ¿no? Sí, perfecto. Se la ha hecho la diana. Perfecto. Y aquí no me van a poder echar ninguna mano, ¿no? En medio la cosa está bastante igualada. Panteón va a 18-2, da 700 de oro. No toma muy para arriba. Vamos a presionar toda esta parte de aquí. Cuidado, ¿eh? Queda muchísimo. Cuidado. Aguantamos un poquito detrás. Uf. Va, imposible. Quita demasiado, demasiado daño. Está jugando full, full letalidad. Letalidad. Daño de ataque, un infusión. Es que la kill se le otorga 15 veces de movimiento. Y 239 de escudo durante 2 segundos. Quita muchísimo. Esto no tiene que hacer un focus, ¿eh? Uy, la barra. Cuidado. Este panteón se está feando demasiado. Eso va a ser muy complicado de matar, tío. B debería de poder morir fácil, fácil. Es más, si yo me atrevo a decirte que con una E y una R aquí, aún así se ha capado, ¿no? Debería de morir. No, estoy muerto. No, estoy muerto. Va 21-2, tío. Es muchísimo, tío. 21-2, lleva 1, 2, 3, 4 objetos, tío. Y yo que voy bien, llevo... No llevo... Llevo 2, literal. Está muerto. Habéis visto, EQ. Literalmente ha muerto de un one-shot. Tengo que regrupar, tío. Regroup friends. Estoy diciendo que nos regrupemos porque es que si no la partida no la vamos a ganar en la vida aún. Voy a intentar matar a Panto. Queda 700 de oro. Este se va, de verdad. Vamos ya por él, ¿verdad? No, esto es mala idea. Nos van a ganar aquí un golin. Me voy. Me voy corriendo, me voy corriendo. Vamos. Uf, buena. Muerto, perfecto. Y ahora este debería haber muerto de mí. No. Bueno, nos vamos para atrás, perfecto. Vamos a matar a un enemigo. Nos falta poco, poco para tener ya el siguiente objeto. Vamos a curarnos de vida, tío. La verdad es que el vaqueo no está saliendo... No está saliendo bien para nada, tío. Aquí tilteo por aquí, ¿eh? Están hablando aquí de Panteón, no sé qué. Me quieren matar a mí, todo es muy malo, no sé cuánto. Lo típico, ¿no? Vamos a farmear esto. Vamos a meterle a corazón de muerto lo más que podamos. Esto lo pucheamos súper, súper fácil. Vamos a tirar esto aquí, a ver si está el lobito. Perfecto. Ya tenemos la pieza, ¿eh? Que no hace falta. Aún así tenemos los tres dragones nosotros, ¿eh? Nos pucheamos esto. Metemos la coraza. Ten cuidado. Vamos a meter la coraza a un be muerto. Yo creo que podemos, ¿eh? Entre los dos yo creo que sí. No, no, no. No le conviene. No le conviene. No. Imposible, tío. Pegan demasiado, tío. ¿Aquí se puede hacer algo? No. No. Ahí está muerto también. Es que con una QW. Y pierde la partida, tío. Qué pena. Bueno, ha estado bien, ha estado bien. Ha sido interesante, la verdad. Chao. 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 ¡Gracias!